¡Muchas aventuras y travesuras musicales! Te quiero, por ti yo siento un cariño desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te amo Es tan hermoso saber Que te pienso otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tiene y siente Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Para Macro TV Video Manía Para Choca Para Leonel Tú me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Pongo el amor de testigo Y en cualquier momento Y en cualquier momento Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso en tus ojos Y puso en tus ojos Tus manos Tu canto Tu verso en mi sina Valió la pena Valió la pena nacer Destino 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 Gracias por ver el video.